Bueno, acá sigue la discusión en la mesa, y la verdad, modestamente yo, acá la única que puede, digamos, tener cierta experiencia, yo estuve 20 años en el Grupo Clarín, y a mí nunca nadie me presionó, lo cual no quiere decir que cuando hubo algo que no me gustó, no me gustó cómo me trataron, me mandé a mudar, y me vine acá a Continental, creo que es una cosa muy clara. Así que yo creo que tengamos una idea más equitativa. Lo que hace el gobierno con los medios es una vergüenza. Vemos que, por ejemplo, hay programas enteros como 678, que pagamos entre todos porque va por un canal oficial, ¿no es cierto?, en donde se dedican otros periodistas a hablar pestes de nosotros porque pensamos distinto. Yo, ese tipo de periodismo, Víctor Hugo, ¿qué querés que te diga?, a mí me da mucha vergüenza. No sé, creo que cada uno, vos tendrás tu hoja del confer y le crees al confer. Yo creo a lo que he vivido. No sé, Alfonsín, ¿usted qué piensa? Mire, yo, bueno, me estoy más cerca de lo que usted dice, Magdalena, sinceramente. A ver, yo no le creo a que el gobierno, como en muchos otros casos, el gobierno instrumentaliza, digamos, causas, que son populares y nobles. La libertad de información, el derecho a escuchar todas las campanas. Es un debate interesantísimo. Yo le aclaro que durante 6, 7 meses me pasé a leer, me pasé leyendo durante 3, 4, 5 años, nada más que sobre eso. Me interesaba mucho esa relación medio de comunicación y democracia. Ahora, el gobierno de ninguna manera tiene como intención democratizar la información. No tengo ninguna duda. Lo que quiere es controlar la información. Y lo que dice Víctor Hugo, si es cierto ese monopolio, que aplique la ley. Sí, pero que no haga lo que está haciendo. ¿Por qué no vas a la justicia, por ejemplo? Si hay una ley antimonopolio, hay una ley de defensa de la competencia. ¿Para qué? ¿Y quién le dio la prórroga? Y yo le preguntaría a la audiencia. Sería bueno saber, no solo por qué se pelearon, porque se llevaron muy bien hasta el 2009, pero se llevaron bárbaros. No solo por qué se pelearon, sino por qué se llevaron tan bien. Y se lo pido a Mañeto, y a Clarín, y al gobierno que lo explique, ya que han instalado este tema de debate. ¿Qué me explique? Le puedo dar una idea al respecto. Sí, cómo no. Así como usted construye poder, uniéndose a Denarváez, qué buen dolor de cabeza le ha costado. Es la necesidad de construir poder. Yo lo sumo al peronismo de la provincia de Buenos Aires, un proyecto. Cuando un gobierno, y yo estuve hasta el 2008, 2009 también, muy enojado con el gobierno, en la medida en que tenía la alianza con esta mafia, que para mí es una lucha de 15 años, son el cáncer moral de la nación. Lo padeció su padre. Yo no lo niego a eso. Y cuando, en el 2007, le firmó la fusión de cablevisión y multicanal, las cosas que yo dije por radio, deberían, con cuerdanza, llevarme a la cárcel de lo duro que fui, diga que en este momento en la Argentina no existe calumnias e injurias, lo cual nos da una gran ventaja a los periodistas para decir lo que queramos. En la construcción del poder, tiempo después, uno entiende que para un hombre que entró con el 22%, y esos sinvergüenzas, esa mafia, lo apoyaba, hasta el momento en que usted construye poder, los deja crecer y vivir. Cuando usted siente que tiene poder, como sintió el gobierno en determinado momento que tenía, le puso el pie en el pecho, como los jugadores de fútbol, le puso la plancha. Y ahí se vino toda esta pelea en la que estamos... Yo no haría nunca eso. Y no puede, Víctor Hugo, no puede usted. Yo no haría nunca eso. No haría nunca eso, utilizar recursos que no son republicanos para frenar un grupo, como tengo la ley. Cuando freno un grupo que yo creo que tiene una injerencia... Pero es lo que está haciendo, la ley de medios es aplicar la ley... Pero no, pero no me diga eso, Víctor Hugo. No me diga eso. Usted sabe cómo condiciona, cómo con la publicidad, por ejemplo. Y qué tipo de violencia están generando a partir de la difusión de un relato esencialmente violento, aunque sea en lo verbal. Pero no me diga eso, Víctor Hugo. Usted sabe la cantidad de medios que tienen... La calidad del relato y la pelea. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Nada más y nada menos que el tema de cómo se maneja. No me lleve para el lado de defensa del gobierno. Yo, lo que estoy diciendo, estoy atacando un grupo mediático que al radicalismo le hizo el daño más tremendo... Pero me lo va a decir a mí, pero a ver, no al radicalismo. Yo no creo que no al radicalismo. Yo creo que tiene todo el derecho del mundo, cualquier medio de comunicación, a decir lo que se le ocurra y si alguna ocurre en algún acto que es sancionado por él, ir a la justicia. Y yo, ahora, muy bien, lo que nosotros tenemos que generar condiciones, no es tan sencillo, para que se democratice la información. Eso sí, para que se haga cada vez más plural la información. Ahora, con esa excusa, yo no puedo tomar decisiones que en el fondo están inspiradas en la necesidad de controlar los medios. Y esto es lo que de hecho ha ocurrido. O no nos damos cuenta que de hecho ha ocurrido que el gobierno tiene el control de la mayoría de los medios de comunicación. Para no hablar de la capital, más allá del poder de fuego que tengan, eso es problema del gobierno. Si además no saben utilizar los medios, es problema del gobierno. ¿Qué es lo que se quiere decir? Los empresarios privados se alinean con sus simpatías o sus antipatías. Sería como decir que fue medio del gobierno, Clarín, cuando estaba de acuerdo con este mismo gobierno. Y lo apoyaba y le daba las tapas que le daba. Y recibía la pauta que recibía. Lógico que era. Cuando la pauta es para uno, y el que está de acuerdo es uno, es medio independiente que ve con simpatía el gobierno. Cuando es al revés, es agredio. Bueno, no se puede generalizar, me parece a mí. Ni los dos estamos generalizando también. Yo no podré olvidarme nunca de su papá hablando con aquella energía, por mirarlo un segundito nada más, Magda, de su papá hablando con aquella energía del Grupo Clarín. Todos recordamos ese discurso. Sí, y yo haría lo mismo. Memorable. Yo haría lo mismo. Pero jamás se le ocurrió... Y en aquel momento eran el 1% de los que son ahora. Jamás se le ocurrió hacer nada para controlar los medios de comunicación. No compare, por favor, Víctor Hugo. Son comportamientos muy distintos. Son comportamientos muy... No establezcamos comparaciones. También quiso hacer una ley de radiodifusión, su papá. Banalizamos. No quiso hacer una ley de radiodifusión, su papá. Tiene que ver con lo que estamos hablando. La ley de radiodifusión, digo yo, establece condiciones... ¿Sabe cómo lo hubiera visto la oposición en aquel momento? Como que intentaban también bloquear al periodismo. Es posible. Siempre que hay una ley, a alguno parece que lo bloquea. Es posible. Pero en este caso yo creo que el gobierno efectivamente ha aprovechado estas circunstancias para controlar los medios de comunicación. Y si no, dígame de hechos que está ocurriendo. Usted dice que miradas al sur... Un instante. ...o tiempo argentino son más gravitantes, más penetrantes que Clarín, por ejemplo. Pero reciben un montón de plata. Pero reciben un montón de plata. Perdón. No. No, probablemente no. Probablemente no lo sean. ¿Y entonces...? Eso tiene que ver con quién. Con la capacidad que pueda tener cada uno de estos medios que están en sintonía, y yo no lo critico con el gobierno, para hacer las cosas van a llegar a la mayor cantidad de público. ¿Qué es eso que tiene que ver? Una pregunta inocente, Víctor Hugo. ¿Cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Vamos a las preguntas de los oyentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea? Que bajas línea. O sea que no me vengas a hablar... Que yo bajo línea. Sí, pero por supuesto. No que me la bajen a mí. Bueno, mira, me parece que sí. No, mamá, aclarame esto. ¿A qué te referís? Escúchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9, o que te escucha acá también en Continental, sabe que defendes, y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas. Pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos. Vamos a las preguntas de los oyentes. No, 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 de ninguna manera va a haber preguntas. Aquí, si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión. Porque si ya me bajaba de línea. Si se llamara Subida al Cerro, que sería lo mismo, es un título nada más. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí. Mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? ¿Quién del gobierno, por ejemplo? Ah, no sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno general. Me dice a mí lo que yo tengo que hacer cada domingo. Vos lo defendés permanentemente. Vos pensás así. Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché yo. Jamás yo diría una palabra así. Sí, 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 sí. Y me la aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los oyentes, por favor. No sabía esto, Magdalena. Pero cuando tenés una grabación de una acusación de ese tipo. No costumbro usar los espionajes que hacen otros. No tengo la grabación. Estábamos acá todos en el estudio. Bueno, vamos a las preguntas de los oyentes. Yo no quiero decir... Yo lamento a ver, porque yo planteaba esta discusión. ¿Por qué no? La conversamos después en privado, me parece. ¿Por qué se ha pasado, doctor, todo el tiempo? La oposición, siguiendo los lineamientos de una discusión, fíjese que esto nace cuando usted nombra a Moreno y venimos después por todo lo demás. La pérdida de tiempo, y esto ya lo convierto en una pregunta, en la que ha incurrido la oposición, llevado de las narinas por los medios dominantes. Y creo que lo... ¿Qué es tan agresivo, Víctor Hugo? No. ¿Por qué no admite que yo puedo pensar distinto a que usted? Le cambio. Llevado de la nariz, porque además no tenemos dos narices, sino una sola. Llevado de la nariz... Yo hablo de la oposición en general, no se ponga a sallo. Yo estoy en la oposición. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos nosotros que somos...? Porque esa es una actitud que no es democrática. Porque yo no puedo discrepar con usted. Y yo tengo más credenciales que el gobierno para ponerme a los medios. ¿En qué estamos discrepando? Tengo más credenciales que el gobierno para ponerme a los medios. Muchas más credenciales. El partido, mi padre y los que represento yo en términos de valores que he heredado de mi padre. ¿Por qué tengo que ser llevado de la nariz? Por... Por... ¿Se llevado de la nariz retiro esa palabra? Eso es agresivo. Es una manera de señalar que siempre ellos marcan de qué se habla y de qué se discute. Lo que usted sabe de Moreno lo sabe naturalmente a través de la prensa. Y fíjese... Lo sé porque lo denunció un militante político que lo filmó. Un reportaje en el que usted podría hablar de sus proyectos... Gracias a Dios que lo sabemos, Víctor Hugo. ...y de lo que va a hacer con su gobierno se convierte en esta discusión mínima a la que, por supuesto, yo no quise de ninguna manera contribuir. Fíjese que es el primer día que aparece el tema de los medios y de la mafia de Clarín y todo lo demás. Yo no lo traje. No lo habíamos traído nunca porque nadie lo... Bueno, cuando el punto de partida... ¿Por dónde me enteré? Me dijo. Por medio de la mafia monopólica. Exactamente. Pero no quieren escuchar lo que piensan los oyentes. No se puede hablar en el país, doctor, de política sin el punto de partida de la ley de medios y papel prensa. Esa discusión está en la etapa de todo lo que se discute hoy día en materia de política. No hay manera de salirse de eso. Tengamos un poco de respeto por la audiencia que hay un montón de preguntas. Muchísimas gracias por haber venido. Y, bueno, señores, con esto terminamos la ronda de invitados de candidatos presidenciales. Bueno, el domingo tendremos un programa especial. ¿Puede ser una pregunta a Cristina dejársela o no? Como no, como no. Pero ¿sabe qué pasa? La señora presidenta nos ha mandado a contestar a través de su vocero, Xcochimarro, que ella no va a dar reportajes. Ah, perdón. Así que, como no, hágale la pregunta. A lo mejor tiene suerte y se la contesta. No, me gustaría decirle por qué no lo convoca a Moreno para que le explique, porque es grave, aunque no tenga que ver con el hambre, que le diga a Moreno que no tuvo nada que ver. Y en todo caso, si tuvo algo que ver, que lo eche ya. Pero ¿sabe qué? Cuando Moreno le hacía el señal de degüello, ¿no es cierto? Ah, sí. Al ministro Lustó, con la cara de disgusto del canciller, ¿no es cierto? Detrás, que tenía que presenciar una cosa tan desagradable. Claro, la señal de degüello, ya nada nos puede sorprender. Bueno, doctor Alfonsín, muchísimas gracias. No, de contrario, Magdalena. Muchas gracias, Víctor Hugo.